...Casa de Gobierno, la recientemente designada Ministro de Economía y Producción de la Nación, licenciada Felisa Miseli, quien ya queda en uso del micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Estoy aquí hoy para anunciarles la conformación de mi equipo de trabajo, que en gran medida va a ser una continuidad del que ya venía trabajando hasta el momento. Así que por Secretaría les paso a mencionar los nombres. Para la Secretaría de Política Económica, continuará en su tarea el doctor Oscar Tangelson. Para la Secretaría de Finanzas, comenzará a trabajar en ella el doctor Alfredo McLaughlin. Para la Secretaría de Hacienda, continuará el doctor Carlos Mosse. En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el ingeniero Miguel Campos, continuando en su tarea. También en la Secretaría de Industria, Comercio y de la pequeña y mediana empresa, continuará con su tarea el licenciado Miguel Peirano. Y en la Secretaría Legal y Administrativa se incorporará la doctora Estela Palomeque, que venía desempeñándose como directora del Banco de la Nación Argentina. Así que muchas gracias. Este es el objetivo de este encuentro, de esta comunicación, para que ustedes tengan los nombres de los funcionarios que formarán parte de mi equipo de trabajo. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, licenciada. Colegas, muy gentiles.